Para este experimento fuimos a la plaza de mercado y allí cada integrante del grupo se hizo en cada cuadro que aproximadamente medía 3 metros y cada uno tenía su celular con el cronómetro y Carlos Vaquero como pueden ver en el video es el que está corriendo Cuando Carlos pasa enfrente de cada uno, cada uno debe parar el tiempo y a continuación mis compañeros van a explicar el procedimiento Bueno como vieron en el anterior video, ahora les voy a escribir los metros y los segundos Bueno, listo, ahora lo que vamos a hacer es graficar Bueno, ahora vamos a graficar los segundos Podemos 4 segundos sobre 12 metros Después 6 segundos sobre 24 metros Después 11 segundos sobre 36 metros Y después 13 segundos sobre 45 metros Listo Ahora vamos a resumir la gráfica como tal La posición inicial del móvil Fue de 0 Listo Luego este móvil en 4 segundos Corrió 14 metros Perdón, 12 metros En 4 segundos corrió 12 metros 4 segundos Recobrió 12 metros Recobrió 12 metros Luego en 6 segundos avanzó 24 metros Luego en 11 segundos avanzó 36 metros Luego en 13 segundos avanzó 46 metros 48 metros Exacto 48 metros Y aquí compañeros es nuestra posición final Los 48 metros Acá esta sería nuestra posición final en la gráfica Y este sería el resumen de la gráfica Eso sería Muchísimas gracias Ahora vamos a calcular la distancia recorrida Vamos a coger los datos La distancia recorrida La distancia que está acá Que es 0 Acá que la distancia sería 12 Entonces sería Las 2 Más 12 Más 12 Porque sigue la secuencia Y ahora vamos a sacar la otra distancia Que se coge 3 puntos de inicio Y el punto de final El punto de final queda 48 Y el punto de inicio Sería 4 Entonces Y el tiempo Que sería 125 112 segundos Perdón Y 4 Ahora vamos a restar estos dos dígitos Me faltó una cosa Que sería sumar Y daría 48 metros Y acá Se divide Y daría un resultado De 4,9 En metros En segundos Bueno Ahora voy a hacer La velocidad por intervalos Bueno Entonces dos Inumeramos 1 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Entonces Entonces cogemos El intervalo 1 Que es Se pone la posición La posición final Con la inicial Que serían 20 Serían 24 24 Menos 12 12 Entonces Entonces 24 Menos 12 Metros Ahora Cogemos Los segundos Eh Los segundos son 6 Segundos Que fueron los del 24 Menos 4 segundos Que fueron los del 12 Bueno Ahora vamos a restar 24 Menos 12 12 metros Y 6 Menos 4 2 Eso Se divide Y eso es igual Esto es igual a 12 Dividido en 2 12 Eh 6 metros Ok Bueno Ahora Vamos a hacer Este segundo intervalo Que sería Eh 36 Menos 24 Sobre Eh Sobre 11 Sobre 11 11 segundos Menos 6 segundos Bueno Acabezamos Ya Eso es 36 Menos 24 Quedan 12 12 Metros 2 5 Segundos Entonces Vamos a dividir Es 2 4 Metros 5 Segundos Listo Ahora Vamos por el tercer intervalo Entonces Entonces Es 48 Menos 36 Sobre 13 segundos Menos 11 segundos Bueno Bueno Lo vamos a restar Queda 12 Eh 2 Eh Segundos y metros Ahora lo dividimos Eso es igual a 6 6 6 metros Bueno Ahí ya están los intervalos Ahí ya están los intervalos